Nos vamos al aeropuerto de Córdoba porque allí está Martín Ávila en vivo y en directo. Martín, ¿cómo estás vos? Te escuchamos, te vemos, con toda la situación y las noticias que tienen que ver con los más de 1.500 pasajeros que quedaron varados, la decisión del Gobierno Nacional. Bueno, ¿cómo está Córdoba en estos momentos? Hola Ale, buen día para vos, para todos los televidentes. Sí, Intercargo también funciona aquí en Córdoba, porque esa era la primera pregunta. A ver, Intercargo solo funciona en Buenos Aires, no, funciona en todos los aeropuertos que maneja el que tiene a cargo aeropuertos 2.000, que están en toda la Argentina. Por eso, decían del monopolio, para que vean, estamos en la puerta de arriba. Acá en instantes va a realizar un vuelo de aerolíneas argentinas provenientes desde Buenos Aires hacia Córdoba, pues ya hay algunos familiares que verán por ahí esperando a que lleguen. Pero aquí en Córdoba la situación no ha llegado al punto que ha pasado en Buenos Aires. Si bien Intercargo pertenece a Buenos Aires, como en todas partes, como dice el dicho, Dios está en todos lados, pero maneja desde Buenos Aires. Bueno, el conflicto principal se dio en Buenos Aires, pero en el resto de los aeropuertos todavía están en alerta, digamos, porque todavía no han hecho ningún tipo de paros, si bien han tenido restricción de servicios, pero no han parado, como ha sucedido en Buenos Aires. Por el momento, aquí en Córdoba, los vuelos, tanto de ida como los que vienen hacia aquí, están llegando de forma normal. Perfecto, Martín, perfecto. Toda la información en vivo y en directo desde el aeropuerto de Córdoba y la noticia que tiene que ver de impacto nacional, ¿no? Se cerraría Aerolíneas Argentina de acuerdo a lo que ha informado el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mojeta, en esta situación que se están enfrentando directamente con los gremios y con estas tomas que también terminan siendo muy injustas para los usuarios, para los pasajeros. Te mando un gran abrazo, Martín. Gracias por estar allí.